Nos acompañan miembros de la Fundación Eusebio Sacristán, que son los que ahora mismo gestionan estas instalaciones. Las personas que sois de aquí las conocéis. Se tratan de espacios abiertos donde se puede practicar con seguridad todo tipo de deportes de aventura, buceo, espeleología, escalada y demás. Y donde también realizan prácticas los cuerpos de salvamento y socorrismo en estas instalaciones. En estas instalaciones, a partir de la semana que viene, se desarrolla el programa que hemos puesto en marcha este verano de los Rural Camps, los campamentos rurales, por decirlo de alguna manera, que no solamente urbanos, sin pernocta. Las actividades de campamento que realizaba la Junta de Castilla y León este año se trasladaron en una serie de campamentos que se realizan en todas las provincias, tres, cuatro actividades por provincias, para niños entre 12 y 17 años, en grupos reducidos, manteniendo las medidas de seguridad, que son de obligado cumplimiento, que se publicaron en la guía que publicó la Junta de Castilla y León y que está a disposición de todo el mundo, tanto de los organizadores de campamentos, como de las familias, como de todas las personas, están a disposición en la página web. Son campamentos reducidos, son para 24 niños, como máximo, organizados en dos tandas, de 12 a 14 años y de 14 a 17 años. La semana que viene, en estas mismas instalaciones, el día 20, empieza uno de multiaventura dirigidos a los niños de Palencia, las zonas del Alfoz y la zona de la comarca. Y ahora mismo está en marcha, que vamos a saludarlos y vamos a verlos, un campamento de inglés organizado en el Complejo Juvenil Castilla, en el que participan niños con monitores nativos de inglés. Se trata de, por un lado, facilitar la conciliación de las familias y, por otro lado, el disfrute de los más pequeños y la dinamización de este tipo de instalaciones. Es una apuesta de la Consejería de Familia, del área de la Dirección General de Juventud, por los más pequeños y por los más jóvenes. Se trata de atender las demandas que nos plantean y, dentro de esas demandas, por un lado, se encuentran estos campamentos y, por otro lado, se encuentra el decreto que vamos a llevar a Consejo de Gobierno el próximo jueves. Es un decreto sobre diferentes aspectos que nos han pedido los jóvenes. Por un lado, se actualizan las titulaciones existentes, tanto de monitor y coordinador de tiempo libre como de informador juvenil, para adaptarlas a los certificados de profesionalidad. Es una demanda que nos llevan haciendo mucho tiempo y que ve la luz con este decreto que, como les digo, se llevará a Consejo de Gobierno el próximo jueves. Se trata de poner en valor un reconocimiento de la labor que desarrollan todas estas entidades de voluntarios, de reforzar el valor de estas titulaciones de formación juvenil. Como he dicho, se adaptan las materias para que sean un cauce para obtener los certificados de profesionalidad, de manera que favorezca la incorporación de los mismos al mercado laboral. Y, además, se adapta a la normativa estatal, facilitando que sean homologables también a nivel europeo, de manera que las personas, que los jóvenes que dispongan de estas titulaciones, puedan trabajar en toda España y a nivel europeo con esta normativa. De la misma manera, en el decreto que llevamos a Consejo de Gobierno el jueves, se introduce también una revisión de los precios públicos de las residencias juveniles. Ponemos en marcha nuevas bonificaciones, es decir, habrá un grupo de jóvenes que pagarán la cuota mínima, que serán aquellos que colaboren con las direcciones de las residencias en el desarrollo de distintas actividades, aquellos que tengan una trayectoria académica excelente y aquellos que compaginen sus estudios con la práctica deportiva de alto nivel. Con este decreto pretendemos dar respuesta a las distintas demandas que nos han ido trasladando los jóvenes a través de las distintas asociaciones o a través de la interlocución directa con todos ellos. Entonces, visitaremos ahora el campamento juvenil, el campamento que se está desarrollando aquí al lado de Inglés, y, posteriormente, las instalaciones de La Roca. Si tenéis alguna pregunta.